Iquitos es una ciudad con casi medio millón de habitantes, ubicada en la confluencia del gigante río Amazonas, el río Itaya y el río Nanay. Pero, ¿te imaginas que aquí pueda faltar el agua? En el 2005 y 2010, la cuenca del río Nanay sufrió las severas sequías. Este río, fuente de abastecimiento de agua para Iquitos, sufrió una reducción extrema de su caudal. La población de Iquitos padeció severas restricciones de agua. Como todo el mundo sabe, el bosque actúa como una esponja que permite que la lluvia que cae no sea arrastrada inmediatamente a la cuenca baja del río, sino que sea almacenada en el subsuelo, en la misma vegetación, en el mantillo vegetal. De ahí la vital importancia de conservar la integridad de estos bosques en el Nanay y buscar usos que no alteren la cobertura vegetal. La urgencia de proteger los recursos hídricos de la región impulsó la búsqueda de un modelo de conservación para salvaguardar los bosques de la cuenca del río Nanay. Es en el año 2006 en que el Instituto de Investigaciones de la Amazonía peruana, el gobierno regional de Loreto y Naturaleza y Cultura Internacional empiezan a conversar sobre la necesidad de implementar una de las competencias que ya habían sido asignadas al gobierno regional, que era la gestión de áreas protegidas de nivel regional. En la ley se le denomina áreas de conservación regional. Entonces, ahí es que nace la iniciativa de crear el PROCREM. Decidimos proponer la conservación de la cuenca del Nanay, del Pintuyacu y del Chambira, porque esta zona que tiene casi un millón de hectáreas es la principal fuente abastecedora de agua para Iquitos. La cuenca del Nanay es una especie de isla histórica, geológica, en medio de la selva baja, porque tiene ecosistemas particularmente pobres en nutrientes, pero muy ricos en biodiversidad. Las cabeceras de los ríos del área de conservación regional Alto Nanay-Pintuyacu-Chambira son el lugar de reproducción de numerosas especies de peces, en especial de los grandes bagres. Zúngaros en estado adulto desoban en las cabeceras del río Nanay, luego de un viaje de casi 5.000 kilómetros que hacen desde el estuario del río Amazonas, donde los juveniles se alimentan. Alcanzan la adultez mientras se desplazan de regreso a la cuenca alta del Nanay, única zona de la Amazonía peruana en la que se ha comprobado el desobe de estos peces. La cuenca del Nanay también provee de otros recursos a Iquitos, como madera redonda y hojas de irapay para viviendas y diversos recursos forestales. El río Nanay es también el hogar de los últimos descendientes del pueblo Iquito, que dieron el nombre a la ciudad. Actualmente, muy pocos pobladores hablan su lengua originaria, pero luchan por mantener su identidad y cultura. También viven en esta zona los descendientes de otros pueblos indígenas, los Kukama y los Somagua. Las comunidades nativas asentadas en estos ríos viven en forma tradicional, aprovechan la flora y fauna local y manejan los recursos naturales, igual como sus ancestros hicieron por milenios. El gobierno regional optó por confiar la vigilancia y el manejo del área de conservación regional Alto Nanay-Pintuía-Cuchambira a las comunidades locales, quienes apoyan esta inmensa área bajo el principio de cogestión. Solo juntos, gobierno regional de Loreto, autoridades locales, comité de gestión del área de conservación regional Alto Nanay-Pintuía-Cuchambira, Seda Loreto y las comunidades podrán asegurar la conservación de la biodiversidad del área y el desarrollo sostenible de sus pobladores, y también garantizar un abastecimiento sostenible de agua de buena calidad y en cantidad suficiente. ¡Suscríbete al canal!